Zelensky pidió al presidente Xi de China que fuera a visitarle y el presidente chino pues amablemente le ha dicho que no. Sí, pero se ha reunido por teléfono. Le había pedido porque han pasado por Ucrania, ha pasado absolutamente el totus revolutum de todos los líderes mundiales, pero claro, cuando le dice Zelensky a mí, yo quiero, yo quiero, ese término no se utiliza nunca en diplomacia, yo quiero que el presidente Xi venga a Ucrania, a Kiev. El presidente Xi amablemente le ha dicho que no está por la labor de coger el avión y perder el tiempo con él. Bien, en estos momentos la inversión en defensa es tan fuerte como comparable porcentualmente como la época de la Segunda Guerra Mundial y luego la posterior Guerra Fría. El negocio de los grandes lobbies, de las grandes industrias armamentísticas americana es brutal. O sea, lo que están vendiendo es impensable. España, que no llegábamos, hacíamos un 0,7 escaso de las inversiones presupuestarias, tenemos ya un proyecto de elevarlo al 2%, lo que es España son todos los países de la Unión Europea. Esto supone cientos de miles de millones de euros en inversión en material bélico, que lógicamente no estaba presupuestado y que con esta guerra de Ucrania y Rusia se ha activado. Tampoco olvidemos el interés de Estados Unidos en degastar a Rusia en esta batalla. En fin, a mí me parece que lo de los 200 carros de combate que se han mandado a Kiev, yo los tengo que ver. De momento los americanos no han mandado los Abrams. Los americanos dicen que sí, que sí, que sí, pero de momento los demás países me compráis y todos juntos vamos a aportarle, vosotros con vuestro dinero y yo con el material que previamente me pagáis. Pero ya hasta que no vean los Abrams allí, los A2 americanos en territorio de Kiev, en fin, vamos a ver un poco cómo es ese apoyo definitivo de Biden. En efecto, China lo va a poner orden porque China en estos momentos es el líder. ¿Pero usted cree que va a haber paz? ¿Sí o no? Es que depende de las elecciones. Esto se va a confabular en las elecciones de Estados Unidos de Biden con Trump. Va a ganar Biden. Si al final el enfrentamiento es Biden-Trump, no dudemos que va a ganar Biden.